Yo, yo fumo marihuana, yo huele, yo bebe, yo fumo en dos cigalillos. ¿Tú nunca has ido presa por el servicio? Yo preso por el servicio en cuarentena, mamá. ¿Tú estás con hombres de dominicanos, de la clase A, que vienen a buscar mujeres? Ajá. ¿Tú eres un hombre que han abusado de ti? ¿Que han estado contigo a la fuerza? Nada, no te cuento. ¿Tú has salido de nuevo a la calle usando bici? ¿Tú has salido de nuevo a la calle? ¿Cómo tu código, que ya no lo han dado, que tú eres una mujer caliente también? ¿Cómo yo estaba caliente? ¿Tú eres caliente en el blog, que tú eres una mujer movida, que te mueve? Ay, sí. Te buscas tu cuarto como sea. Sí, claro, que es mía, ahora yo quiero trabajar, yo no quiero cruzar para la calle. No, no, pero ¿a qué tú te dedicas actualmente? Dile la verdad, entonces, para ver si tú ayudaste. Sí, yo tengo dos muchachitos, Mario Homio está preso. ¿Cómo está preso? La dirección que agrada aquí, los de... ¿Pero mira la cámara ahí? Eh, DNCD, y ahora yo tengo problema, ayúdame a nosotros. ¿Hace mucho que agarra la DNCD? Sí, igual tiene un año, y ahora estaba peleando para la fontaneza, llevar a otro país, yo no sé de eso, Dios que sabe. ¿Tú la pregunta ahí, haitiano o dominicano? Dominicano, el hijo de él. Entonces, 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 tú dices que está preso, por ejemplo, ¿tú estabas cuando la DNCD lo agarró? Sí, yo estaba ahí. ¿Se la pusieron o estaba ahí? Sí, y servicio por cuatro bolsillos, aquí no tienen nada, los bolsillos, y después va a durar un... y tiene un año ahora. ¿Qué tú has hecho en la vida para sobrevivir? Cuéntanos de cosas que tú has hecho para sobrevivir. Yo trabajo a Santiago de la Cruz, yo trabajo a Santiago. ¿Pero tú nunca te has dedicado al mundo alegre? No. ¿Tú nunca has sido de ese mundo, de que de que está contigo, de nada de eso? No. Porque si hay el código aquí, aquí no se puede hablar la mentira, también hay varios. Tienes que decir la verdad, porque Rebeca montó todo el código. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, yo vivo con tígeres, sí, yo vivo con tígeres, sí, yo vivo con tígeres, sí, yo hablo claro que sí. Lo más loco que tú has hecho, ¿con cuántos tígeres tú has estado juntos? ¿Ah? ¿Tú has hecho tígeres en tu vida? Yo vivo con cuatro tígeres, aquí ya no ligado con dominicanos. No, ¿con cuántos hombres tú has estado juntos ahí mismo, en la misma cama? Uno solo. ¿Tú nunca has estado con dos? ¿Nunca qué? ¿Nunca has estado con dos tígeres juntos ahí mismo? No. No, yo no hace eso, si yo tengo un sol, yo tengo un sol. Yo no tiene diferente. Mingo, ¿se le puede querer eso, mingo? Sí, es verdad. ¿Usted quiere el mingo? Mira, mingo, ¿se le puede querer el mingo o código a ella? Sí, claro. Háganle una pregunta a ella de calle, para ver si es verdad. Háganle una pregunta usted a ella. Es lo que quiere dejar ir yo, Mayelle, que de la vaina de la calle, que si a ti te gustaría seguir la calle, o que te gustaría, ¿qué te gustaría? Yo me gusta, yo trabajo para tener un hombre, trabajo, para quedar bien. ¿Qué tipo de vicio tú usas? Yo, yo fumo marihuana, yo huele, yo bebe, yo fumando cigaleza. ¿Tú le das a la piedra? No, yo no hace eso. ¿Pero le has dado? ¿Hm? ¿Tú le has dado a la piedra? ¿Qué? ¿A la piedra? No, yo no fumé eso. ¿Por qué? Dijeron que sí, ahora dice que no. No, yo... Porque cuando no es para comprar algo hay que darle a la otra. Yo huele, yo fumo. Dicen que el vicio de huele no es para todo el mundo. Es un vicio caro. Sí. Porque es que huele rico. Tú sabes, en Haití tiene eso para pila. ¿Cómo así, por pila? Yo no sé, porque yo no... Haití, de aquí no mismo, porque en Haití tiene mucha, mucha, mucha. ¿Tú has dado tu viaje de allá para acá? ¿Hm? ¿Tú nunca has sido mula? ¿Dai tu viajecito para este lado? Ajá. ¿Cómo que no? ¿Y cómo usted está hablando que en Haití sí? Entonces... Después yo cruza. Escúchame. Después yo cruza para Haití. Yo desacatar mi país, después yo entraré desacatar. Escúcheme, es que usted está hablando cosas que no son... El que está en ese mundo sabe qué es lo que es. Porque cuando usted viene allá para que a usted le dan eso, en cambio... Ah, porque tú eres linda, te lo dan. Nadie da eso, no sé. Porque ella lo que quiere va, ha dicho que ella cruza para su país y se da eso allá. Pero si alguien le dice a ella, tráeme eso, ella no lo hace. ¿Tú nunca hay un presa por el servicio? Yo preso por el servicio en cuarentena nomás, no, pues por pelear, por robar. ¿Tú también había un pleito de diablo contigo? ¿Quién? Tú peleando. ¿Pelear? Sí. Con la mujer de Haití, ya nací. Sí. Lo mismo, mi familia también, lo mismo. No, yo no pelea con otra gente para poner presa, pues así. Los jefes agarrame en cuarentena nomás, pues tarde caminando. ¿Hay un hombre que han abusado de ti? Que han estado contigo a la fuerza. No. ¿Qué no? ¿Nunca? ¿Tú estás con un hombre que borracho que tengas? Sí, sí. Yo he borracho, yo me alejo mío y a mí también. ¿Qué? Sí, un día yo estaba bebiendo, un día de sábado, a mí, mi marido, nada más. Yo bebé a mi sol, ponen loca la calle, poniendo la gente, molestan a la gente. Después yo beba, sana, ¿no? Una pregunta, Nayeli. ¿Qué tú has hecho loco en tu vida? Loco que tú dices, bueno, yo me arrepiento de haber hecho eso. Hay cosas locas que uno ha hecho en la vida, que después uno se levanta hasta ver cuenta cuando el vecino le da gusto. Y después no abusa a mí, para la mañana, después yo levanté y me desmila, después esta mujer está sana, no hable con nadie. ¿Vas a salir vino a la calle, usando bici? La calle no, camina a la calle a buscar los niños, nada más. ¿Cómo que no? Sí, después yo, tú sabes. ¿Tú estás con hombres dominicanos de la clase A que vienen a buscar mujeres? Ajá. ¿Por lo que dijimos? ¿No que hablas? ¿Hablas? Sí. ¿Qué, sí, qué? ¿Qué, sí, qué? ¿Tú no querías hablar? ¿Hablas, Nayeli? Ya, yo no, para hablamos.